Buenos días, licenciado Palacios, gracias por aceptar nuestra invitación. Alberto Franco, los saludo desde UCSG Noticias en Guayaquil. Hola, querido Alberto, qué gusto saludarles. Sebastián, el desarrollo de los pueblos requiere, entre otras cosas, el impulso del deporte, de la recreación sana. Misión esencial del Ministerio del Deporte es cumplir este cometido. ¿De qué manera se ha impulsado en su administración el deporte colectivo y como parte de este la masificación deportiva? Alberto, desde nuestro gobierno y desde el Ministerio del Deporte miramos al deporte como una herramienta de desarrollo social, como la mejor forma de prevenir enfermedades, de alejar a los niños y jóvenes del consumo de drogas y tener barrios más seguros. Por eso estamos muy orgullosos de que en el año 2022 lanzamos el proyecto sociodeportivo más potente que ha tenido el Ecuador. Hincha de mi barrio. Al final del año llegamos a 112 barrios con instructores del Ministerio del Deporte, con una metodología, capacitados para llegar a estos barrios, quedarnos un año y transformar sus vidas, enseñarles valores y principios que nos enseña el deporte, como la disciplina, la constancia, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo. Así que este proyecto es sin duda uno de los proyectos emblemáticos de nuestro ministerio. Y en este año 2023, si acabamos el 2022 con 112 barrios, la meta es llegar a más de 1.500 barrios, es decir, a las 24 provincias, a todas las parroquias y a todos los cantones del Ecuador. El deporte barrial siempre fue una manera de lograr el desarrollo en nuestro país, al menos especialmente el deporte barrial, formó parte intrínseca de la vida diaria de la gente. De ahí nacieron ligas de boli, nacieron ligas de fútbol, ligas de muchas cosas. E incluso partió mucho trabajo de orden comunitario. Dentro del desarrollo del deporte barrial, ¿qué deportes se han incluido? ¿Solamente fútbol, solamente básquet, solamente boli? ¿Qué nomás se ha incurrido? O también gimnasia de orden variado. Sí, Alberto, se están desarrollando e impulsando distintos deportes. La idea es que no nos quedemos solamente en esa imagen del deporte barrial que organiza campeonatos de fútbol, además masculinos, los fines de semana, sino que se pueda ampliar la gama de deportes para que se practique básquet, para que se practique boli, para que se practique incluso ciclismo, que es un deporte que cada vez está creciendo a nivel barrial y que no solo se lo haga en el género masculino, sino que las mujeres, los niños, las niñas sean parte del deporte barrial. El año anterior dimos buenas noticias al deporte barrial porque casi duplicamos el presupuesto que le entrega el Ministerio del Deporte al deporte barrial. Y no solo eso, sino que impulsamos todos los niveles del deporte. Nosotros consideramos que el deporte en escuelas y colegios, por ejemplo, Alberto, es clave. Ahí está el semillero deportivo de nuestro país. Y en el año anterior generamos los primeros Juegos Nacionales Estudiantiles de la historia del Ecuador. Reunimos a 1.500 estudiantes. Entonces, de esa manera, estamos trabajando desde los barrios, en el ámbito social, recreativo, deportivo, también en el ámbito estudiantil y, por supuesto, ya después en el ámbito formativo y de alto rendimiento. Por diferentes cuestiones de orden político-administrativa, normalmente el deporte estudiantil está un tanto divorciado de lo que es el manejo escolástico de las instituciones, llámense escuelas o colegios. No hablemos todavía de universidades. Este deporte estudiantil está en este momento integrado a lo que es la formación física de los estudiantes en escuelas y colegios, dando una oportunidad de que estos, a su vez, sean semilleros de formadores para deportistas ya de otros niveles. Sí, exactamente, Alberto. Le hemos dado una vuelta a la visión de cómo se debe desarrollar el deporte y la educación física en las escuelas y colegios. Y esto lo hemos hecho en conjunto con la ministra de Educación, María Brown. En anteriores periodos de gobierno, había casi que un divorcio entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación, cuando son dos ministerios que deben trabajar de la mano y en equipo. Eso ha sido posible gracias al profesionalismo de la ministra Brown y que tenemos visiones similares en cuanto a cómo el deporte puede ayudar al desarrollo y a la educación de un niño en periodo escolar o ya en el colegio. Y entonces, en esa línea, hemos generado algunos proyectos en conjunto. De hecho, los Juegos Nacionales Estudiantiles, que les comentaba, lo organizamos en conjunto con el Ministerio de Educación. Vamos en este 2023 a abrir las canchas de las escuelas y colegios para que, hincha de mi barrio, con instructores del Ministerio del Deporte, lleguen las tardes a algunas escuelas y colegios y que de esa manera participen estudiantes de esas escuelas, pero que también abramos las puertas a niños, a jóvenes del barrio. Es decir, que las escuelas ya no sean espacios cerrados para el uso de ciertos niños y niñas, sino que se abra el espacio para que la comunidad, para que el barrio lo pueda utilizar. Entonces, esto es muy bueno. Además, que, por supuesto, trabajar en el día a día, en generar selecciones, en generar clubes, equipos, desde los colegios, para que vayan clasificando hacia esos Juegos Nacionales, que, por supuesto, también los organizaremos en este año 2023, es la forma de ir desarrollando el deporte desde el punto de vista deportivo, competitivo, pero sobre todo desde la enseñanza de valores, principios, a través de su práctica. El impulso de los deportes distintos al fútbol es necesario en un país en el que jugar boli o indoor fútbol es endémico. ¿Se pueden concretar procesos en esa dirección con las federaciones de deportes ya de adultos y en un paso intermedio podríamos impulsar las federaciones estudiantiles de deportes? Claro que sí, Alberto. Hay algo que sucedió en marzo del 2022 y que puso al deporte en una nueva posición dentro de las prioridades de gobierno. El presidente Guillermo Lazo, a través de un decreto, declaró al deporte como política de Estado. Ningún otro gobierno en la historia lo había entendido así, como una prioridad, como algo importante para el desarrollo social del Ecuador. Y en ese sentido, y gracias a esa declaración de deporte como política de Estado, abrimos el espectro de los niveles en que se debe desarrollar el deporte y también, por supuesto, las disciplinas y los deportes que se deben desarrollar en nuestro país. Yo debo comentarles que en este año, 2023, el Ministerio del Deporte invertirá 17 millones de dólares para el desarrollo de nuestros deportistas de alto rendimiento en disciplinas deportivas que no son el fútbol. No porque el fútbol no sea importante o no necesite desarrollarse en el Ecuador, sino porque, de una u otra manera, el fútbol, sobre todo el fútbol profesional, tiene ya un respaldo desde la empresa privada de recursos, de apoyo, de auspicios. Entonces, el apoyo a otras disciplinas deportivas, como la lucha, como el levantamiento de pesas, como el atletismo en sus diferentes modalidades, la marcha, la velocidad, etc. El ciclismo, y así podemos decir, más de 50 deportes que hoy el Ministerio del Deporte está apoyando, entregando recursos para su desarrollo, para competir a nivel internacional y para preparar a nuestros deportistas para llevarlos a la élite. Es un hecho incuestionable que el deporte normalmente se le ha tomado como algo que tiene que ser impulsado o manejado por las llamadas federaciones por deportes o las federaciones nacionales de deportes. El Estado aporta con asignaciones a estas federaciones deportivas. ¿De qué manera se determina la inversión y se la fiscaliza para conocer que existió una correcta inversión del dinero público, por una parte, y por otro lado, que cumplieron con el propósito de impulsar el deporte, no solo a nivel profesional, sino también amateur y, en algunos casos, a nivel estudiantil? Hay un sistema deportivo, a mí me gusta llamarlo un ecosistema, porque debe articularse permanentemente para funcionar. Y en este sistema, sin duda, tiene una responsabilidad enorme las federaciones, tanto a nivel provincial, como la federación deportiva del Guayas, la concentración deportiva de Pichincha, Fede Manaví, etcétera, como las federaciones a nivel nacional, es decir, la federación de cada deporte, ciclismo, atletismo, natación, tenis, etcétera. Estas federaciones, si las sumamos entre todas, incluidas las ligas cantonales, incluidas las ligas barriales, que también reciben recursos por parte del Estado, suman más de 600 organismos deportivos en el país. Imagínense ustedes, son 600 organizaciones deportivas las que hacen que el deporte se desarrolle y que el recurso que entrega el Estado pueda aterrizarse para llegar a quienes más nos importan, que son los deportistas. En la línea de lo que usted consultaba, Alberto, ¿cómo hacemos para que esa entrega de recursos sea equitativa, sea justa, y además sea transparente? Tenemos un modelo de asignación de recursos que entrega los recursos según el trabajo que han hecho cada uno, según el número de deportistas que han logrado captar, según el número de eventos que han organizado. También la ejecución presupuestaria es importante, porque si nos miden a nosotros como instituciones públicas, ¿por qué también ejecutamos nuestro presupuesto? También debemos medir nosotros a quienes entregamos ese presupuesto. ¿Qué monto entregamos al año? Aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares a estos 600 organismos deportivos para poder desarrollar el deporte en cada uno de sus niveles. Para terminar, señor ministro, una pregunta coyuntural. Se conoció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol pretende retomar la idea de organizar la Copa América de Fútbol en el 2024. En el año 1992 se reconstruyeron algunos estadios con una millonaria inversión estatal, con miras al evento similar que se dio en junio de 93. ¿Se realizará el mismo esfuerzo? ¿La Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá el apoyo estatal para ese fin? Dos cosas ahí que decir, Alberto. La primera, del año 92 a la actualidad han habido muchas modificaciones, ajustes y actualizaciones de la norma que hacen mucho más restrictivo el hecho o la posibilidad de entregar recursos para esos fines. Porque los estadios, por ejemplo, que es donde más inversión se requiere, normalmente son de propiedad privada. Y hoy por hoy se prohíbe al Ministerio del Deporte, por ejemplo, entregar recursos a instituciones privadas que no estén nombradas dentro de la ley del deporte. Entonces, por ahí tenemos una limitación, pero ese es un tema. Lo segundo es que estamos completamente abiertos, tanto como gobierno, como Ministerio del Deporte, que es el ente rector del deporte en el país, a escuchar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, mirar qué propuestas tiene, cuál es la proyección que hay hacia organizar un evento de esa magnitud en nuestro país, que sin duda, yo creo que ahí vamos a coincidir todos, es algo positivo para el Ecuador. Para organizar un evento de esa magnitud, de esa manera, no solo que impulsa el deporte, impulsa también el turismo, la economía y otros sectores que se desarrollan a partir de un evento tan grande. Así que estoy yo pendiente a que generemos una reunión con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, escuchar cuál es su posición, su planteamiento, su postura, también mirar qué tantas posibilidades reales hay de que eso suceda. Y en cuanto a eso pase, yo les comunicaré, Alberto. Muchas gracias, señor ministro. Le dejamos la invitación para algún rato a conversar personalmente en nuestros estudios sobre el desarrollo de lo que es el deporte estudiantil y el deporte universitario, que son temas que tienen mucha tela que cortar. Le agradecemos por habernos acompañado, señor ministro, que tengo un muy buen día. Encantado, Alberto. Gracias a ustedes. Y les doy una buena noticia para cerrar. A propósito del deporte universitario, en el año 2018 fue la última vez que se organizaron unos Juegos Nacionales Universitarios. Lo retomaremos en este 2023. Hemos reservado un presupuesto para que en el 2023 reviva y se reactive el deporte estudiantil. Así que de seguro nos estaremos viendo para comentarles esto y para poder trabajar en conjunto para que esos Juegos Universitarios sean exitosos en este 2023. Gracias y un saludo a todos. Esperamos ser la pantalla en la cual se vean esos deportes a nivel nacional en nuestra señal de televisión. Gracias nuevamente, señor ministro. Muy buen día. A ustedes. Un fuerte abrazo.